Bueno, vamos a hacer el análisis y el estudio de qué es el hidrólisis de las sales. Dice, en las relaciones de los iones de una sal con el agua. Recordemos que ya habíamos visto cómo se forma una sal gracias a la suma o a la reacción de un medio ácido más un medio básico, nos va a dar como producto la sal más agua. Ahora vamos a analizar cómo poder medir el pH o concentraciones de medio de sal más agua, cuando la sal se disuelve en agua o se diluye, o ioniza o se disocia. Bueno, también solo es apreciable cuando estos iones preceden de un ácido o de una base débil. Aquí abajo vamos a tener un ejemplo, dos ejemplos, uno el medio ácido y uno el medio básico, en la cual el hidrólisis del medio ácido de un cation, que este medio ácido proviene, el amonio proviene del amoniaco, que es una base débil y esto sería su ácido conjugado, más agua. Nos va a dar como producto el amoniaco más el hidróneo. Después tenemos la hidrólisis básica de un anión del ion acetato, más agua, vamos a formar el ácido acético, más el hidróxido. Por eso decimos que este está en un medio básico, porque vamos a tener hidróxido, y si estamos en un medio ácido, porque vamos a tener hidróneo. Bueno, vamos a ver, cuando una sal se ioniza en solución acuosa, el comportamiento de sus iones depende del tipo de ácido y de base que provenga. Que provenga, disculpen. Por lo que debemos analizar distintos casos, en la cual aquí tenemos la clasificación de las sales, de los cuatro tipos de casos que vamos a tener. Y ejemplos. El primero, vamos a ver ácidos y bases fuertes. El azal de cloruro de sodio no se produce hidrólisis, ya que tanto el cation sodio, que es un ácido muy débil, es un ácido débil porque el cation sodio proviene del hidróxido de sodio, que es una base fuerte. También tenemos el anión cloro, que es una base muy débil, porque proviene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Esto sería su base conjugada débil. Apenas reaccionan con agua. Es decir, los equilibrios están muy desplazados hacia la izquierda. Tenemos el cation sodio más agua, nos va a dar el hidróxido de sodio más el hidróneo. Y el medio del anión cloro más agua, nos va a dar el ácido clorhídrico más el hidróxido. Aquí no vamos a tener hidrólisis, las sales, en agua. ¿Por qué? Porque no se va a poder hidrolizar. Al ser débiles, porque provienen de ácido y bases fuertes, no se va a poder hacer el análisis o el estudio. Pero lo tenemos que clasificar y saber identificar cuando son fuertes o débiles. Cuando provienen de ácidos y bases fuertes. En el segundo caso, analizamos un ácido débil más una base fuerte. Tenemos el acetato de sodio, que el ácido acético es una base débil, pero el hidróxido de sodio es una base fuerte. Se produce hidrólisis básica. ¿Por qué? Ya que el sodio es un ácido muy débil, porque proviene de una base fuerte, y apenas reacciona con agua. Pero el ácido acético es una base fuerte, porque proviene de un ácido débil. Y si reacciona con esto de forma significativa. Vamos a tener el anión acetato más agua, va a formar el ácido acético más el hidróxido. Lo que provoca que el pH sea mayor a 7. ¿Por qué? Porque recordemos que esto actúa el ion acetato como una base conjugada, porque proviene de un ácido débil, y el producto de esa ionización formó una base conjugada que es fuerte. Por eso, cuando se puede y se disuelve en agua, va a formar el ácido acético más el hidróxido, que esto hace que tengamos un pH alto y que sea básico. Ahora vamos a analizar los ácidos fuerte y una base débil. Tenemos el cloruro de amonio. Se produce hidrólisis ácida, ya que el amonio es un ácido relativamente fuerte. ¿Por qué es un ácido fuerte? Porque proviene de una base débil del amoníaco. Y reacciona con agua, mientras que el ion cloro es una base débil, y no se hace de forma significativa. Recordemos, como ya mencioné, el ion cloro proviene del ácido clorhídrico, y que es un ácido fuerte. Me produce un producto que es una base débil. Cuando vamos a analizar, tenemos el amonio más agua, nos va a dar amoníaco más el hidróneo. Lo que provoca que el pH sea menor a 7, sea un medio ácido. ¿Por qué? Porque vamos a tener un hidróneo, que sería hidrógeno, liberación de hidrógeno, y eso hace que aumente mi cantidad de hidrógeno, y mi pH se haga cada vez más pequeño, y esté en un medio ácido. Ahora, vamos a analizar cuando tenemos un ácido débil y una base débil. Esto sería el cianato de amonio. En este caso, tanto el cation, amonio, como el anión, cianato, se hidrolizan y la disolución será ácida o básica según que el ion se hidrolice en mayor grado. Acá debemos analizar qué cantidad de la constante del medio ácido, del medio básico o del medio ácido, estos valores son muy importantes analizarlos y verlos, porque el de mayor número es el que me va a decir si se va a disociar el medio ácido o el medio básico. Como se puede ver acá, el medio básico, la constante del medio básico, es mucho mayor que la constante del medio ácido. Por lo cual, vamos a tener una disolución que se va a diluir en agua, y va a tener un pH mayor que es más básico que ácido. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para poder relacionar lo visto en la parte teórica y llevado a la práctica. El ejercicio 46 dice, Una disolución de sulfato de amonio tiene un pH de 4. Calcula la concentración de las especies presente en la disolución, sabiendo que la constante de ionización del amoníaco es 1,7 por día a la menos 5. Los datos es el pH, que es 4, y la constante de ionización del amoníaco es 1,7 por día a la menos 5. Nosotros, como ya conocemos, que la concentración de hidrógeno la podemos sacar gracias al pH, 10 elevado a la menos el pH, sabemos que 10 elevado a la menos 4 es la concentración de hidrógeno. Pero ahora nosotros tenemos una sal, que sería el sulfato de amonio. Esto sería el amonio, y esto sería el sulfato. Cuando yo, aquí me faltaría un 2, disculpen, ahí hay un 2. Cuando yo voy a tener una sal que se va a ionizar en catión amonio y anión sulfato, nosotros, la concentración que podemos sacar gracias al pH, es la concentración del medio del catión hidrógeno positivo. Esta parte sería lo que yo voy a analizar, el amonio, el catión amonio. Ahora, gracias a la constante de ionización del amoníaco, yo puedo, porque estoy en un medio ácido, miren el pH, estoy en un medio ácido, yo digo, esta ecuación la habíamos analizado cuando vimos las características del agua. Recordemos que el medio ácido, el hidrógeno, el medio básico, el oxidrilo, es igual a la constante del agua. La constante del agua es 10 elevado a la menos 14. Esta constante, el medio ácido y el medio básico, depende de la concentración del ácido o de la base que tengamos. Como aquí nos están dando el dato de la constante de ionización de la base, vamos a despejar este Kb que está multiplicando o dividiendo, y vamos a encontrar la constante del medio ácido, la constante de ionización del medio ácido, que es la constante del agua dividido la constante del medio básico. 10 elevado a la menos 14 dividido a 1,7 por 10 a la menos 5, esto nos va a dar un resultado de 5,88 por 10 a la menos 10. Pero, para poder encontrar esta constante del medio ácido, vamos a tener que basarnos de la ecuación del amonio, que cuando se ionizan forma hidrógeno más amoníaco. Yo no conozco la concentración de amonio en el inicio, pero sí conozco la concentración de hidrógeno o de amoníaco, que es X, que sería esto, la parte del hidrógeno, que es 10 elevado a la menos 4 molaridad. Gracias a que yo ya tengo la concentración de hidrógeno, que tengo la constante del medio ácido, puedo sustituir en la ecuación donde tengo productos divididos reactivos, tengo X por X dividido menos Y menos X, ahora, reemplazo X, que es 10 a la menos 4, y puedo despejar la incógnita, que sería cuánto va a valer el valor Y, que sería la concentración de amoníaco en el inicio. Si hago el despeje, voy a encontrar que el resultado es 17,0069 molaridad. Ahora, tenemos que encontrar la concentración de amoníaco, de hidrógeno, que ya la conozco, que es 10 a la menos 4 molaridad, y la concentración del amonio es 17 molaridad, que corresponde a la respuesta del ejercicio 46. Es correcta. Tenemos que analizar e interpretar qué datos nos dan en el ejercicio para ver cómo vamos a despejar las ecuaciones que ya conocemos y las nuevas ecuaciones que estamos analizando, que esto sería hidrólisis de sales. El próximo ejercicio es el 49 y dice, Si tiene una disolución que contiene 2,45 gramos de una sal de cianato de sodio en 500 mililitros de agua, la constante de ionización del ácido cianídrico es 4 por 10 a la menos 10. Nos están pidiendo dos puntos, el punto A y el punto B. Primero vamos a volcar los datos. Tenemos la masa de la sal, que es 2,45 gramos, el volumen, que es 500 mililitros, lo podemos pasar al litro, que es 0,5, y la constante del medio ácido, que es 4 por 10 elevado a la menos 10. Tenemos que la molaridad son los moles dividido el volumen, tenemos la masa y, gracias al peso molecular de la sal, lo puedo llevar a moles, simplifico gramo con gramo, divido el volumen, que es 0,5 litros, y encuentro la molaridad de la sal. Ahora, solamente tengo que encontrar el valor que me están pidiendo, que sería la concentración para poder encontrar el pH. Pero ahora, yo tengo que ver si estoy del medio ácido y del medio básico. Recordemos que la parte del sodio viene de una base, y la parte del cianato viene de un ácido. Como ya había mencionado, la constante del medio básico es igual a la constante del agua, que es 10 elevado a la menos 14, dividido la constante del medio ácido. ¿Por qué? Porque me están dando la constante de ionización del ácido cianídrico, que es 4 por 10 elevado a la menos 4. Ahora, gracias a la tabla que yo tengo, la sal más agua, voy a formar el catión y el anión más agua. Ahora, para poder encontrar cuánto tengo de esa concentración del anión o del catión, del sodio o del cianato, del cianhídrico, vamos a tener que hacer la ecuación de la constante del medio básico, que son los productos divididos los reactivos. Los productos son x por x, como vemos acá en el equilibrio, disculpen, acá es, en el equilibrio, dividido, ya conocemos la molaridad en el inicio de la sal, que es 0,1 menos x. Ahora, ya tenemos también cuánto vale la constante del medio básico, que es 2,5 por 10 a la menos 5, que lo sacamos de esta división, solamente queda despejar y encontrar el valor x. Yo no hago el procedimiento porque ya hemos visto cómo despejar y encontrar las raíces de una ecuación, y vamos a trabajar con el valor positivo. A mí me dio un valor negativo y uno a positivo. Como ya habíamos mencionado que los valores negativos no se pueden trabajar, voy a trabajar con el valor positivo, que me queda 1,57 por 10 a la menos 3. Esto sería la concentración del catión y del anión de esta reacción que tenemos, una sal más agua. Una vez que ya conozco la concentración de los productos, puedo encontrar el POH o el pH. Como ya puedo ver que estoy analizando la constante del medio básico, esto sería la concentración del oxidrilo o del medio básico que yo tengo. Al tener un medio básico, vamos a usar la ecuación del POH, que el POH es igual a menos el logaritmo de la concentración de oxidrilo o de la concentración de la parte básica, que es 1,57 por 10 a la menos 3. Esto me da 2,8 que sería el POH. Ahora, si me están pidiendo el pH, yo digo que el pH es igual a 14 menos el POH, que es 2,8. Esto me da un resultado de 11,2. Este sería el pH de esta sal disuelta en agua. Pero también en el ítem B me están pidiendo el porcentaje de sal hidralizada. ¿Qué sería eso? Como ya habíamos visto que el porcentaje de sal hidralizada es la concentración dividido la concentración del medio ácido o del medio básico, pero si yo aquí tengo una sal, sería la concentración inicial de la sal. Esa concentración inicial de la sal yo la conozco, que es 0,1. La concentración que fue en el cambio, que pasó en el equilibrio después de haber disuelto esa sal en agua, qué cantidad de concentración me quedó, que es X, como ya la calculé y ya conozco su valor, puedo reemplazarlo, que es 1,57 por 10 a la menos 3 dividido 0,1 multiplicado 100%. Esto me da un porcentaje de sal hidralizada de 1,58%, que corresponde a la respuesta del ejercicio del ítem B. Tenemos que sí o sí identificar los datos que nos están dando en el ejercicio, ver qué ecuaciones vamos a necesitar para poder reemplazar los valores que ya tenemos, o que tenemos que encontrar, como me estaban dando gramos o masa de la sal y el volumen en la cual sería donde va a estar disuelto, puedo encontrar la molaridad. Gracias a la constante del medio ácido y la constante del agua, puedo encontrar la constante del medio básico, llevarla a las ecuaciones necesarias, hacer el despeje y encontrar la concentración que necesitamos. Sí o sí debemos interpretar en qué medio estamos trabajando, si es ácido o básico, eso depende mucho de qué interpretación nosotros tengamos del ejercicio. Sí o sí, cuando nosotros tenemos una sal y nos están dando como dato la constante de ionización del medio ácido, vamos a poder despejar y encontrar la constante del medio básico, como se puede ver. Gracias a eso, aplicamos la ecuación que ya conocemos, que son productos divididos reactivos, vamos a tener que llevar la ecuación de la sal más agua, nos va a dar un cation más un anión, gracias a ello podemos reemplazarlo en la ecuación de la constante de equilibrio del medio básico, y como ya conocemos, en un estado inicial, en el cambio y en el equilibrio, vamos a poder encontrar el valor x y reemplazar este x en la ecuación, y después hacer el despeje necesario y encontrar el resultado que corresponda a esa ecuación, con esos números y esos datos que tenemos en este problema en particular. Una vez que ya conocemos la concentración que es en molaridad, vamos a continuar haciendo el análisis de que nos están pidiendo para ver qué ecuación utilizar. Aquí terminaríamos con hidrólisis de sal.